Puro Concepto de excelencia total Señoras y señores, muy buenos días A continuación nos place el poder presentarles como cada mañana Las noticias más destacadas tanto de la República Dominicana como del exterior A través de nuestro portal sskdigital.com El Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud, OMS Advirtió ayer jueves de la fuerte probabilidad de que emerjan nuevas variantes del coronavirus Que serían más peligrosas La pandemia está lejos de terminar, subrayan los expertos Encargados de aconsejar al director general de la OMS La Asociación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Adomipime Advirtió ayer jueves que obligar a ese sector a aplicar un aumento de salarios Sin un paquete de incentivos y sin apoyo del gobierno Solo provocará un aumento del desempleo y forzaría a miles de empresas Mipime A cerrar definitivamente Mediante un comunicado de prensa la entidad asegura que las Mipime Están en un momento de subsistencia En el que el gobierno debe disponer incentivos para que éstas continúen operando El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD Decidió ayer jueves no recurrir en casación la sentencia del Tribunal Superior Administrativo Con la cual anuló la resolución de la Junta Central Electoral Donde se establecía la manera en la que se distribuían los fondos públicos a los partidos políticos En dicha resolución se determinaba que el Partido Revolucionario Moderno PRM y el PLD Serían los únicos partidos mayoritarios y a los cuales les tocaba el 80% de los fondos públicos Desde que se presentó en la primera temporada de dominicanas Got Talent Muchos aseguraron que había nacido una estrella con todo el potencial para triunfar a nivel nacional e internacional Y a juicio de sus pasos posteriores no se equivocaron Adriana Torrio, estadounidense que pidió el anonimato Se pronunció así una semana después de que el Departamento de Estado Asegurara que consideraba a Claude Joseph como primer ministro de Haití Porque él ocupaba ese puesto antes del asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse Y finalmente, el maestro Luis Segura, el papá de la bachata Reunió diferentes generaciones, nacionalidades y géneros musicales en su más reciente producción musical Titulada El papá de la bachata su legado En la cual 40 cantantes interpretaron junto a él sus canciones de más de 57 años de carrera Este álbum reunió a los más importantes artistas del género de la bachata Como el Rey Romeo Santos en el tema como yo Además, Anthony Santos en el Mirror las del Mayimbe Así como Luis Vargas en las del Rey Supremo Y Raulín Rodríguez en las del Cacique ¡Muy buen día! 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 ¡Muy buen día!